Bueno. Uh, esto no es así. A ver. Bueno. Sí, está grabando. Vamos. Vibración de la palabra Dios. Ahí que dice Mefos sobre el tema. Dice, ese Dios que estamos mencionándote, o sea, esa energía luminosa, perfecta, altísima, es inamovible. Es, pues, principio. Pues ya saben que un principio no cambia. ¿Vale? ¿Sabes lo que un principio? Un principio es una ley. Como la gravedad, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras que la gravedad va a estar ahí, ¿no? Un principio de mentalismo. Tú puedes hacer lo que quieras que al final eso sí funciona así. Dice, no importa dónde ni cuándo piensen en Dios. No importa. Ni cuándo ni dónde, en cualquier sitio, en cualquier momento. Producen el estado perfecto, la luz brillante, las vibraciones de alta frecuencia porque esa palabra Dios, en cualquier idioma que se pronuncie, ya tiene adheridos todos los pensamientos de perfección, de poder, de altura, de amor, que le han dado todas las humanidades de eones atrás. Bueno, a mí que me perdónenme, Fox, pero yo me he llevado muchos años sin pronunciar la palabra Dios. ¿Por qué? Porque todavía teníamos en la cabeza esa idea absurda y ridícula que nos metieron de pequeños, nuestros padres, bueno, de todos lados, del Dios ese vengativo, terrible y horroroso. Entonces, a mucha gente todavía eso es el de... tú dices Dios y le viene esa imagen. Pero sí es cierto que la palabra Dios tiene ese poder. Que cuando tú la pronuncias, aunque tu mente haga lo que haga, sí se conecta con esa energía. De hecho, se usa como mantra. Nosotros lo usamos en los servicios de sanación como mantra. También. ¿Vale? Pero claro, ¿cómo funciona mejor todavía? Sabiendo lo que realmente es. No pensando que es ese Dios antiguo, bueno, esa idea de Dios que se inventaron, de un Dios castigador que había hecho un infierno y que, bueno, que hacía esas barbaridades tan terribles que nos contaban antes, que no vamos a repetir, ¿no? Para no darle poder. Dice, dice un gran filósofo, que si Dios no existiera, el hombre ya lo habría inventado. Dice, y eso es porque cuando pensamos en esa palabra nos envuelve esas altísimas vibraciones. Claro. Fíjate, incluso con la idea antigua de este Dios que yo estoy hablando. Bueno, ¿cuántos santos, cuántos sacerdotes y cuánta gente se ha iluminado, o casi, o a su vibración y todas esas cosas? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese momento solo están pendientes de la parte positiva de todo eso. Esas gentes no están pendientes de la otra parte que nos hemos inventado los hombres. Dice, si ustedes aplican la lógica, ven que aquel que dice ser ateo y que no cree en Dios, miente. Basta que él pronuncie esa palabra para que se produzcan las vibraciones en él. Es verdad. Vamos a ver. Si una persona atea no cree en Dios y todo eso, ¿qué le importa que le digan eso? Que yo me he dado cuenta que los ateos van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque algo hay. Que yo lo he visto en la atea y todo eso, que se pone a discutir que no existe. Bueno, ¿qué te importa? Si tú piensas que no existe, yo qué sé. Yo sé que los gusarapos no existen, ¿no? Entonces viene otro diciéndome que existe, ¿a mí qué me importa? Algo se tiene que mover ahí dentro. Bueno, y ya, si vemos el completo de lo que es la palabra de Dios, que es todo, esto es Dios, la naturaleza es Dios, no hay nadie que no crea en esto. ¿Tú no crees que aquí hay una mesa? ¿O tú no crees que aquí hay un árbol? Lo que pasa es que son ateos de esa idea terrible que a nadie le gusta. Dice, lo que le pasa a la gente, a los ateos, etc., es que piensan sin fe, sin creer que sean posibles para ellos mismos esas manifestaciones mágicas y milagrosas que estamos describiéndolas. Pero en cuanto haya un aparato o una máquina que retrata y reproduzca la imagen de una vibración y lo que ella causa, ya nadie podrá dejar de creer en Dios, porque Él es la vibración y la energía más alta que pueda concebir cualquier ser humano. Dice la Madre María que se ha inventado una cámara fotográfica que va a fotografiar los electrones que tuvo de luz, que tiene todo el mundo. De hecho ya hay una máquina que os presenta una foto, que tiene no sé cuánto FTPS de eso, que es una burrada, un super maquinón. Es decir, que tiene que estar eso ya próximo, de parar la luz. Y me parece a mí que yo he ido por ahí, pero es un recuerdo, estoy muy inseguro. De una máquina que decía que yo había conseguido parar la luz, fotografiarla, o algo así, no me acuerdo. Olvidar de eso, pues no me acuerdo muy bien. Bueno, que ya tiene que estar eso próximo. Entonces las cosas van a cambiar mucho. De todas formas, yo que sé, Blavatsky hacía aparecer cosas y no describió de mucho nada más. Pero bueno, ya veremos. Bueno, pero mira, el mundo científico ahí se va a revolucionar. Aquí hay otra cosa que tenemos que investigar lo que es. Dice, eso es todo, por supuesto. Mientras más alta y mayor frecuencia desarrolla esa vibración, realiza la reunión de elementos positivos, bello y puro. Mientras más cualidades reúne, más alta es, y como pensamiento en Dios, como el conjunto de perfecciones, pues resulta ser siempre todo lo más grande y perfecto que podemos concebir o conocer. Bueno, a más alta vibración, todo es mejor. La baja vibración es la que es chunga. ¿No? Si nosotros seguimos mucho, mucho de vibración, pues al final, ¿qué pasa? Nos convertimos en luz y ascendemos. Bueno, que eso es lo que se espera de la humanidad. Que eso fue lo que hizo Jesús. Pero bueno. Es cierto que pensar en Dios, acordarte de Dios, te sube la frecuencia vibratoria. De hecho, la ciencia dice que las personas religiosas son más felices que las que no lo son. De igual la religión que tengas. Y es verdad, porque aunque tú tengas una idea errónea de Dios, aunque te conectes con esa idea errónea, también hay una parte importante de Dios ahí. Dios está en todo. Y aunque algunos dicen, no, que el Dios castiga tal y cual, también dice que es súper bueno y que es fantástico y maravilloso. Tú te conectas con eso. Con esa vibración. Bueno, eso es lo que llamamos en metafísica el punto de referencia. En todo lo que ocurre, en toda enfermedad, calamidad, problema, usa el punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Pensar en Dios. O sea, en lo más alto, positivo y perfecto. Para poder vibrar en el momento a tono con lo mejor. Vale. Bueno, bien. Perfecto. Yo estoy en un momento que... Bueno, yo estoy feliz, pero quiero estar más feliz. Me conecto con Dios. ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Dios? Pensando que Dios es amor, Dios es... Vale. ¿Y si me pongo a pensar en los ángeles, qué? ¿También por qué? ¿Los ángeles son Dios? ¿Los ángeles son Dios también? ¿Los mensajeros de Dios no son Dios? A ver si no habéis visto el anuncio. Si es como un gol, no es un gol, ¿no? Vale, vale. Pues lo mismo. Es lo mismo. Si es como Dios, que no es Dios, ¿no? Bueno, pero entonces... Vamos a ver. Ya me estoy despistando. ¿Dios qué es? Si los ángeles no son Dios, ¿qué es Dios? ¿Los ángeles no tienen un yo soy? Vale. Entonces yo, si yo pienso en los ángeles, los maestros ascendidos, ¿también me conecto con altas vibraciones? ¿Me conecto con Dios? Claro. Tú ves un paisaje maravilloso y tú te conectas con Dios. Da igual si era ateo o no era ateo, da igual, no importa. ¿Vale? Dios se conecta contigo. Vamos a verlo al revés. Y así ya no hay problema. ¿Vale? ¿A Dios le importa da igual si era ateo o no? Eso le da igual a Dios como sea tu personalidad. No le importa. Es lo que quiere esa conexión contigo todo el tiempo. Y cuando tú ves una cosa fantástica que te gusta mucho, eso es Dios. También. Tengo un paisaje porque un paisaje es una cosa que está ahí y a ver a quién no. Cuando uno ve un paisaje espectacular, le entra... Que yo nunca he tenido el alpinismo. Y el que ve tan su sufrimiento para llegar a su sitio. Pero claro, después se encuentran con Dios. Porque las vistas de ahí son alucinantes. Por eso quieres ir para arriba, para estar más cerca de Dios. No te rías. No lo digo en broma. No, no, no. Escúchame, ¿qué maestro decía que los campaneros tienen forma de punta para apuntar hacia Dios? ¿Quién lo decía? No me acuerdo si era... ¿Quién era? ¿El Moria? Y que los pinos tenían también esa punta para apuntar a Dios. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué Dios está arriba? Porque está arriba. Porque sería como... Apuntar hacia arriba es a lo más alto. Pero más alto, y hasta arriba, y eso... Porque, vamos a ver... Todo el mundo reza para arriba. Tú vas a ir a buscar a gente de internet y todo el mundo está rezando para arriba. Sí, sí. ¿Vale? ¿Y dónde está tu presencia y yo soy? ¡Arriba! A cuatro metros por encima tuya. ¿Vale? Aquí todo es para ir para arriba. ¿Qué pasa cuando te conviertes en luz? Que ya no te atrae la... La... La gravedad ahí. ¿De dónde vas? ¡Arriba! Lo que pasa es que Dios también está aquí y está en todos lados. Lo que pasa es que del Dios que estamos hablando ahora es del Dios de todos. Como lo llaman... Como lo llaman... Creo que es la caja de Miguel. No me acuerdo ya. ¿Quién? Que habla del Dios de todos. Para diferenciarlo de tu Dios personal, tu... Tu yo soy, el Dios de todos. Lo que llaman metafísica la totalidad de la vida. O para Brahmann. ¿Vale? El Dios de todos. A mí me encanta eso. El Dios de todos. Y así pues ya la diferencia de... Oye, estamos hablando del yo soy o de todos los yo soy juntos. Dice, pensar en Dios, o sea, en lo más alto, positivo y perfecto, para poner a vibrar el momento, a tono con lo mejor. Ese es el punto de referencia. Es la verdad de la situación que estamos atravesando. Esa verdad que libera porque eleva la frecuencia vibratoria. Claro. Tú dices, uff, ahora me tengo que poner... Enfrentarme a mi jefe, que no sé qué. Y me ponen a pensar en Dios. Y tú vas con altas vibraciones allí. No vas pensando en que tienes que ver el jefe. Porque el jefe es muy pesado. O saber qué. Sí, eso dice mi empleo. Que el jefe es muy pesado. Cada uno tiene lo que se merece. Bueno. Que es broma, ¿eh? No sé lo que dicen de mí. Pero no estoy cuando hablan de mí. Dice, esa verdad que libera porque eleva la frecuencia vibratoria. Esa verdad que libera porque te eleva tu frecuencia vibratoria. Ahora, vamos a darle lo que yo llamo cheque al portador. Son afirmaciones, frases cortas que actúan como recordatorios del punto de referencia que polarizan instantáneamente en lo positivo. Que es lo que nosotros llamamos los decretos. Además, no sé si fue el otro día cuando lo hablamos. Si tú tienes necesidad de cualquier cualidad, cualquier virtud, solo tienes que pedirla. Ay, es que me siento que no quiero a nadie. Ah, pues invoca a los seres del amor para que te carguen con amor. A los ángeles mismos. Los ángeles del amor. Ah, matado ángeles del amor. Cargarme con sentimiento de amor. Que te sientes pobre. Invoca a los ángeles de la prosperidad para que te carguen con los sentimientos de prosperidad. Porque si no tienes sentimiento, no puedes ser por fuera nunca. O cualquier ser de luz de prosperidad. Bueno, en verdad, todos tienen todas las virtudes, pero como esa gente la tiene más desarrollada, o se los pide directamente a ellos y ya está. O en general, yo estoy invocando al ser de luz para que me carguen con el sentimiento de prosperidad más grande que haya en el mundo. Lo que tú necesites, lo tenemos. Si no carecemos de nada, ¿y sabéis por qué? Dios lo tiene todo. ¿Y tú sabes lo que quieres de Dios? ¡Dánoslo! Pero si tú no lo quieres, te lo puedes dar. El otro día estoy diciendo, creo que en pro del rey, yo todo lo que me dan, lo cojo. Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque si tú alguien te da algo y tú no lo quieres, después la vida dice, este no quiere y ya no le damos. Tú le estás diciendo a la vida que no quieres. Vale, te lo han dado. Que a lo mejor no es... Dice, bueno, es que a mí me han dado un chorizo, yo no como carne. ¿Vale? Bueno, o se lo doy a alguien que coma carne. Conozco mucha gente de mi familia. Bueno, mi familia directa no. Pero es mi cuñado, mi cuñada y mi familia en general, bueno, o me encarné, pues toma, mi padre, mi hermano. Toma un chorizo bien bueno, por ejemplo. Todo lo que hagas, tú estás mandando mensajes a la vida. Tú estás cargando esos electrones. Tú cargas esos electrones, aunque no quieres, pues después eso te va a venir. Siempre es lo mismo. Dice, tuyo es el reino. ¿De quién? ¿Tuyo qué? ¿Yo? ¿Mío? ¿Tuyo? Vale. Dice, tuyo es el reino y podréis la gloria. Por siempre, Señor. Dice, esta maravillosa sentencia resume la verdad esencial de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Dice, sabemos que Dios es el único poder. Cuando trabajamos, es realmente Dios quien lo hace a través de nosotros. ¿Así? Entonces yo cuando me pongo allí a hacer unas gafas o lo que sea, ¿es Dios el que actúa a través de mí? ¿Por qué? Porque el Dios personal no sabe hacer gafas. A lo mejor la sabe hacer, pero muy malamente. No vamos a dejarlo que no te acoja allí y se ponga a hacer lo que le dé la gana. Después solo tiene que poner alguien en la cara. Y tiene que ver. Y no solo ver, sino ver bien. Bueno, y si tú estás trabajando cabreado, es que me han dicho que tengo más restos. A mí me parece a mí que ahí no está Dios. Ahí está el yo personal cabreado y, bueno, y llenando eso, empezando más mierda que la que quita. Claro, todo lo bueno que hacemos es Dios actuando a través de nosotros. Bueno, a través de nosotros, no, a través suya. porque esto, el yo personal es del alma, le pertenece al alma, lo creo del alma. Lo que pasa es que el yo personal es muy chulito y se piensa que él va por libre. ¿Vale? Pero Rubén dice una cosa muy bonita, la personalidad no tiene luz y si no tiene luz no puede hacer nada bueno. O cuando a Jesús le dijeron uno que lo curó, dice, ay maestro, eres bueno. Y dice, no, bueno solo hay uno y ese es Dios. El yo personal no es bueno, señores. Por eso no puede hacer cosas buenas y si hace algo dura poco. Dice, así es como el pianista produce música por medio de sus dedos. Es su alma el que toca. De la misma manera que puede pensarse que la humanidad es como los dedos de Dios. Suyo es el poder. Cuando tengas algo que hacer, sostén el pensamiento de que es realmente la divina inteligencia la que está trabajando a través de ti y harás las tareas más difíciles. Lo harás todo. ¿Vale? Ah, es la inteligencia y la seguridad de Dios la que actúa a través de mí. O del yo soy o de mi alma o de mi Cristo, lo que tú quieras. Es lo mismo todo. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que acordarnos de lo que es Dios. Que no se nos olvide. El Dios es tu yo soy. Después está el Dios de todo. Que son la suma de todos los yo soy. Así lo dice San Germán. ¿Vale? Pero que no pensemos que Dios es una cosa que está por ahí que no sabe muy bien lo que es y que actúa a través de ti. No, el que está a través de ti eres tú porque tú eres ese yo soy. ¿Lo tenemos clarito esto? Pues esto es lo más importante. Bien. Pues nada, si tú quieres hacer las cosas bien, dile a tu yo soy que actúa a través de ti. Su inteligencia, su amor, lo que tú necesites en ese momento. El cambio maravilloso que recae sobre nosotros a medida que vamos analizando gradualmente lo que realmente significa la depresencia de Dios resigura todas fases de nuestras vidas convirtiendo el pesar en júbilo, la edad en juventud, la opacidad en vida y luz. Esa es la gloria, claro. Mientras tú estés todo el día con Dios en la boca, con Dios en tu pensamiento y en tu sentimiento, pues tu vida, ¿cómo va a ser? Divina. Divina. Porque tú una vez que estás todo el día pensando en Dios y acorriéndote de Dios, ¿no? Como se decía antes, hasta mañana si Dios quiere. Ah, qué bonito tú. Es verdad. Como dice Rubén, con el favor, vamos ahí a nosotros con el favor de Dios. Por supuesto, siempre con su favor. Omnipresencia. Eso es una palabrota bien gorda, ¿no? Dice, no conozco mejor forma de nombrar lo que solemos llamar metafísica o la religión enseñada por Jesucristo que denominarla la práctica de la presencia de Dios. Escuchadme. La religión enseñada por Jesucristo. No lo que dice la Iglesia Católica. ¿Eh? Que Jesucristo dice una cosa y parece que los otros dicen lo contrario. ¿Eh? ¿Qué dicen esta gente? Que hay que perdonar, que hay que amar, la Iglesia dice otras cosas. Sino, la enseñanza de Jesús. La práctica de la presencia de Dios. Dice, esa designación, si se entiende inteligentemente, lo incluye todo. Si se practica a diario, es la clave de la salud, la felicidad, la libertad y el progreso espiritual. la clave de la salud, la felicidad, la libertad. Dice, es muy sencillo y es más poderoso de lo que la mente humana puede concebir. Esa misma sencillez es la que hace que la mayoría de las personas pierda de vista el concepto. El cual consiste en primero creer y luego comprender actualmente, bueno, vamos a ver. La sencillez, en verdad, la gente dice, ¿qué es que complica la vida? No, señores, no. La vida es muy sencilla, la complicamos nosotros, la complica el yo personal. Esto es completo y absolutamente sencillo, pero, el yo personal, la mente, piensa que las cosas sencillas no tienen valor. Y eso es una de las cosas que es un impedimento para hacer las cosas sencillas. Yo soy de gente que está entrenado en un trabajo que es una porquería, pero, ¿y lo que me he esforzado? ¿y el tiempo que me he llevado? ¿y él? Es una porquería. Y el esfuerzo me da igual. Si es más sencillo me da igual, la cosa que es una porquería. Tú miras que vas a una costurera que lleva como dos meses para hacerte una chaqueta y la chaqueta tú vas a ir así descuadrado. Y es que con todo lo que ha trabajado, con todo, bueno, y ahora va otra, te la hacen cinco minutos, nada, no se esfuerza nada y tiene una chaqueta perfecta. Esa es la buena. Y eso es Dios en acción. Lo otro, yo personal ahí peleándose con la tela. Yo sé, pon la llama violeta, le prende fuego, lo que tú quieras. Ay, mira, yo tengo una cosa. ¿Cómo te digo yo? ¿Eh? Vale, para ti, ya está, te olvida y punto. Ah, que lo pagó y todo. Claro, es que yo tenía una cosa legal y tenía una boda y yo no le pongo a ver el pico. Y va ella y la primera pero veíamos que el hijo cuando tenía el acceso y al final bueno, cuando lo pagamos nos vamos. Yo la casa, cuando está mal hecha, por mucho más me ha costado y todo eso, no las entrego, eso puede empezar. Y segundo, la gente a mí no me lo admitiría, no me lo pagaría. Y lo veo razonable y justo. Pues yo cuando vi el esfuerzo que ella hacía y no sabía más porque lo daba más de sí y la mujer había hecho un trabajo, se lo pagamos, me lo traje, se lo dice que era nuevo. Bueno, pero si esa mujer no sabe coser, ¿cómo se pone a coser? Yo repasé por el resultado, pero hay gente que sigue, y vamos. Y eso lo creíamos que era una buena mujer. Bueno, era una buena mujer. Yo qué sé, que ya cada uno caga lo que quiera. Yo en mi profesión no se hace eso. Claro, yo es que como éste, por lo tanto, tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y así, y así. Mira, nosotros cuando tenemos gafas, hay cristales de mucha grabación que son difíciles de colocar, que tienen una, un, un, tienen una estructura bastante grande, ¿no? Y si se te atraviesa, mal asunto. Dice, porque aquí te va a pasar una vez, tú haces toda la invocación y todas las cosas, pero al final, yo he descubierto después de muchos años que es el otro, el dueño de las gafas, el que trae esa mierda ahí. Claro, los cristales de cristal, había un cliente que venía, me acuerdo hasta la grabación y todo, y viene a por un cristal, nos pedimos el cristal, lo metemos en la máquina y cuando lo corta, lo rompe, la máquina, y así otra vez, y así otra vez, hasta que ya viene el hombre, ya un día muy cabreado, nos pega la bronca y se va y dice que no quiere la gafas ni quiere nada, con toda la razón del mundo. Y ahora después de eso, al día siguiente, voy a tomar café, que yo he tomado café en el bar de enfrente, de la óptica, y viene y dice, ¿qué pasó ayer? que veía a mi amigo, no me acuerdo cómo se llama el hombre, no sé qué, que salió ahí tan enfurecido. Y yo, ¿entonces lo que me ha pasado con este hombre? Una cosa no ha pasado nunca, se me ha roto un cristal y después otra vez y después, todo era un montón de problemas. Si es que ese es gafes, siempre ha sido gafes. ¿Cómo? Ese todo le pasa a él. ¿Eh? Son gente muy negativa, claro que le pasa a ellos todo lo negativo. Me tiene que pasar también a mí eso. Ahora, la verdad es que ya muy, muy pocas veces pasa porque ya, como quien dice, cuando ya pasa una cosa de esa ya le meto mano yo. Y ya yo hago mis cositas para que la cosa se calme. Pero vamos, hace poco hemos tenido un caso así. Entonces ya el encargado me dice, mira José, encárgate todo esto porque a mí no me sale. Vale, yo ya entro con otra historia, con otra cabeza, con otra historia y ya se acabó el problema. pero todavía sigue pasando eso y después, cuando tú conoces a esa gente, con un tiempo, ya con tantos años, pues tienes clientes más antiguos, es verdad, son gente que le pasa todo porque después coge confianza y empieza a contarte lo que le ha pasado al dentista, lo que ha pasado con el pie de la ortopedia, con el que le ha pasado con... Pues normal. Entonces tú ya sabes, tú estás haciendo todos los tratamientos, cuando lo ve, entra por la puerta, estás haciendo todos los tratamientos del mundo para que... para frenar esta energía negativa que trae esta persona. Bueno, pero es que eso es hacerle caso a la intuición. Y si no haces caso a la intuición, ¿para qué la tiene? Bueno, pues ahí tienes el resultado. Vamos, escúchame. Escúchame. Yo sé que a veces que no le quiero hacer caso a la intuición porque el otro tiene más fuerza. Yo fui una vez con mi mujer a comprarle un Furby a mi hija, al Carrefour. Y estaban todos los Furby allí y había tantos marrones y había unos blancos. Y cogimos el blanco. Y yo sabía que algo pasaba que no funcionaba. De hecho, era para Reyes, me parece que era. Lo primero que hice fue poner las pilas cuando llegué a mi casa. ¿Vale? Lo pongo y no funcionaba. Y viene mi mujer y me dice, sí, yo tenía la intuición de que no iba a funcionar. Oye, los dos tenemos la intuición y los dos no lo traemos. Y fui corriendo y lo devolvimos y cogimos otro que sí funcionaba. ¿Vale? El mismo día fui porque ya no lo esperábamos. ¿Vale? Pues ya está. Hazle caso a la intuición. Ya sin haber, tengo que dar dos viajes por no hacerle caso a la intuición. Y los dos pensábamos lo mismo. ¿Qué te decía si estaba eso cantado? ¿Eh? Pues es lo mismo. Oye, ya eres mayorcita, tú ya tienes que hacerle caso a la intuición. Yo te estoy hablando de hace muchos años, mi hija era chica, tiene ahora 18 años. Mi hija también tuvo la intuición, pero para la mujer estaba trabajando y la hija está en la misma. Pero ¿qué intuición tuvo? Eso que no te dejó el yo traje. Pues ya está. Entonces déjate del yo personal, empieza en la mente otra vez. Siempre pasa lo mismo, la intuición. Si es una cosa y la mente, a mí la intuición me dijo que ese no funcionaba, digo, pero este es muy bonito y los otros son marrones. Este es blanco. Y mujer pensó que sería lo mismo. Dice, este es blanco y los otros... Y corriendo yo en mi caso me pongo las pilas y esto no anda. A por el marrón, a tomar por culo. Pues ya está, el delgénero tonto, ¿no? Bueno, pues para eso está la intuición. Bueno, ¿y la intuición qué es? ¿Alguien sabe lo que es la intuición? ¿Cómo funciona eso? ¿Alguna ocasión lo he dicho? ¿Vale? Eso no es intuición. Eso es memoria. ¡Es tu alma que te está diciendo! ¿Y qué pasa justamente después de tú tener una intuición? El yo personal se la quiere cargar. Como esta. Dice, así, el traje, qué mala pinta tiene eso. Ay, pero la pobre mujer se está trabajando en el... Al final, se le hace, se le paga y te queda así un traje. Nomás que lo pone un poco menos, no sé por qué lo hizo menos. No diga eso. Qué negativo. ¿Cómo que eso nos pasa a todos? Eso no nos tiene que pasar a nadie. Te tengo grabado, sé lo que has dicho. Andamos a ir disimulando. Bueno. La intuición hay que hacerle caso. ¿Por qué te avisa? Tú ves ahí y dices, venga, voy a fregar los platos. Y ve que la puerta está un poquito descargada y te dice la intuición, eso se te va a caer en el pie. Y tú dices después el yo personal, no, eso aguanta, si llevas así, ¿cuánto tiempo llevas así? Te pone a lavar los platos y dices, pum, en el pie a la puerta. Una uña menos, por riquito poder. Es verídico, ¿eh? ¿Eh? Es verídico. Es verídico. Claro que es verídico. Que me refiero que así funciona. Lo que pasa es que el yo personal quiere anular al ser interno. Por eso uno tiene que coger la primera y ya está, la intuición. El primer pensamiento más que viene tan rápido, hace pum, pum, es tan rápido que no te da tiempo de agarrarlo. Y no es porque no tiene tiempo de agarrarlo, no es por eso, sino que es que el yo personal se pone rápidamente a trabajar para tapar eso. Toca lo que haya que tocar. Bueno, me pasa a vivir que vosotros que necesitáis muchos vestidos. Tiene un problema con los vestidos. Necesitáis muchos vestidos. ¿Ves? Necesitáis un vestido para cada boda. Necesitáis muchos vestidos. Bueno, seguimos con la práctica de la presencia de Dios. Nosotros, ¿cómo decimos esto? La práctica de la presencia de Dios. ¿Yo soy? Dice esta misma sencillez con la que hace que la mayoría de las personas pierden, bueno, fíjate, lo sencillo. La intuición es lo sencillo. Dice exactamente lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Y dónde está lo complicado? Después viene la mente lo complica y todo y al final ¿qué pasa? Todo se te complica. Te hacen el vestido mal, se te cae la puerta del armario, el fullbeat no funciona. Esto es unos poquitos de ejemplos de los millones de ejemplos que tenemos todos. ¿Vale? De las cosas que no han pasado antes, pero yo pensaba que eso era del pasado. No quiero decirlo muy fuerte para que no me pase ahora a mí. Porque aquí no estamos ninguno de a salvo. No salvamos nadie. Dice, bueno, esa misma sencillez es la que hace que la mayoría de las personas pierda de vista el concepto. Porque pensamos que tiene que ser complicado. El cual consiste, primero, creer, luego comprender gradualmente cada vez más que Dios es el único poder. ¡Guau! ¿Qué significa que Dios es el único poder? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué significa eso? El único que puede crear cosas es Dios. Es que ese puente lo han creado los hombres. ¡No! Ha sido el alma de esos hombres, el Dios de esos hombres. Y cuando se cae el puente, ¿por qué no lo hizo ese alma? Esos sí lo hicieron. el único que crea las cosas es Dios. El hombre más que crea el medio personal es más que crea cosas que no sirven, que no funcionan, que van a durar muy poco tiempo. ¿Vale? Eso es por qué. Porque Dios es el único poder. Tú lo que haces es coger el poder de Dios y usarlo mal. Porque no hay otro poder. ¿Cuál es la energía que nosotros recibimos por ahí? ¿De quién es? De Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Rafael las mediraciones diarias? No. Cuando tú has hecho algo malo. He hecho de tu energía. No es tuya, es de Dios, es el único que tiene el poder. Perdona, Marucha, el hecho de tu energía. Consagra mi mente para que se lo piense perfectamente las cosas que él dice. ¿Vale? Dios es el único poder. Y todo aquello de lo que podemos tener conciencia es parte de su propia expresión. Dios está en todo. Y las cosas malas, bueno, las cosas malas simplemente es la energía de Dios cubierta por la mierda que le pone el yo personal. Pero tú raca esa mierda y está Dios debajo. De hecho cuando esa energía se devuelve esa mierda te la quedas tú en tu aura y esa energía de Dios va limpita y tal como vino de vuelta a Dios. La mierda esa es tuya y tú te la quedas. ¿Es del yo personal? Pues para el yo personal. Toma, ahí la tienes. Claro, lo que recubre la energía divina, lo que recubre es el de Dios, la calificación que le has puesto que es la bajación la baja vibración es eso, es la el poder de Dios, la energía de Dios que de tanto peso de mierda negativa que tiene pues va bajando de velocidad. El núcleo siempre es Dios. Dios está en todo. En esa bajo vibración está Dios. ¿Qué pasa? Que si se quita la mierda ya está la alta vibración otra vez y eso vuelve a su velocidad normal que la velocidad de Dios. ¿Vale? ¿Comprendemos? Bien. Dice, esto es todo. Simple, pero por supuesto difícil porque arrastramos durante toda la vida los hábitos de pensar erróneos que hay que superar. Claro. Uno de esas cosas es pensar que lo complicado es lo que necesitamos o que es lo fácil. Que es lo fácil, no, que es lo que tiene que ser. Y es al revés. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. ¿Qué forma, cuál es la mejor forma que nos dice Mefos que tenemos con la llave de oro de Mefos? ¿Cómo solucionamos las cosas? ¡Sin hacer nada! Más sencillo que eso que el yo personal no haga nada, que se encargue Dios en hacerlo. ¿Qué te si es sencillo? ¿Eh? Nos cuesta porque nosotros tenemos el hábito de que el yo personal piensa que tiene que estar siempre haciendo algo. Él cree que tiene que estar siempre haciendo algo. Todos lo sabemos, lo conocemos, sabemos cómo se portan. Él siempre piensa que tiene que estar haciendo algo. ¡Ay! Voy a buscar trabajo. ¡Ay sí, pues déjaselo a Dios! ¡Sí, pero yo me escribí unos currículum por si acaso! Y voy a... El yo personal no confía en que Dios le vaya a traer el trabajo a su casa. Pero te lo trae. ¡Ay! Pero es que para que te lo traiga también hace falta un condimento también que es de Dios, que es fe. Creerte que Dios te lo va a traer. Saber que Dios te lo va a traer. Más correcto. ¿Qué es ser la fe? Pues ya está. Pues si Dios se encarga, Dios se encarga, pero... ¿Cómo hace? Si tú estás viendo que la cosa pasa y que parece que Dios no hace nada. ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa. Y dices, sí, pero aquí está pasando esto, está llegando el momento y aquí yo no veo nada. Yo tengo mi experiencia que ha llegado el momento, ha pasado el momento, no ha pasado nada y después ha pasado lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que yo, ¿cómo voy a imaginar que eso iba a poder ser así? Porque la mente te dice que es así y no es así. Los plazos y todas esas cosas son cosas de la mente, son cosas del yo personal. Dios no trabaja de la forma humana. Dios trabaja de forma divina porque Dios... no es un yo personal. La mente te lía porque el yo personal piensa que las cosas tienen que pasar como Él cree que tienen que pasar. Y Dios trabaja a su forma. Esa es la fe que nos hace falta. Saber que Dios se va a encargar. Y otra cosa, saber que Dios nunca falla. Y es verdad, nunca falla. El que falla eres tú pensando en que va a fallar. Calificas esto con esa energía y así no, ¿qué pasa? Falla. El hombre este del cristal yo estoy pensando ahora y digo seguro que voy allí y se ha roto el papel cristal. Porque cuántas veces... A ver, a ver, vamos a ir, a ver si lo tienen ya arreglado. Dios, pues si tú lo estás haciendo, tú le estás echando esa energía negativa ahí. Tú estás diciendo que no va a estar arreglado, ¿qué va a pasar cuando llegue? Ay, pues está arreglado. Ay, qué milagro. ¿Quién dice eso? Que los milagros no existen. Es que en verdad los milagros no existen. En verdad, es un puro milagro. No, en verdad, eso que llamamos milagros son lo normal que tiene que pasar, pero lo llamamos milagros porque a nosotros nos parece especial, fuera de lo normal. ¿no? Bueno. Dice, no puede haber oración mejor ni más eficaz que sentarse tranquilamente a meditar sobre esta verdad. La mayor de todas que es la única y total verdad que lo abarca todo. Sí, ¿cuál es esa verdad? Que Dios tiene todo el poder, que Dios es el que crea las cosas, que cuando tú haces algo bueno y lo vas enseñando, ¡ay, mira qué cuadro más bonito he pintado! El yo personal va diciendo que lo ha pintado y lo ha pintado su alma. Y el yo personal se pone el mérito que falta de humildad más grande. Cada vez que decimos esto lo he hecho yo, porque está bien hecho, claro. Uy, yo he hecho un capacho, que pachupacho, o sea, no, tío, no. Lo he hecho tu alma. Si tú lo hubieses hecho eso no se lo comía nadie. Pero yo persona que está yo, 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 y todo se lo atribuye a él. Por eso tenemos el Dios que tenemos. Y encima eso, cuanto más complicado, como que tiene más valor. Sí, es la mente humana que nos dice eso y es mentira. Es mentira. Dice, hazlo tranquilamente, sin tensiones, cuando vaya a meditar en Dios. Tantas veces como creo oportuno, aunque sea por un instante, cada vez. No debes tratar de sanar nada al hacer esto. Hay otras ocasiones para sanar, a la hora de pensar en Dios, a tu conectarte y todo eso. Dice, piensa simplemente en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder. ¿Vale? Y lo mejor de todo es que ese poder lo puede todo. Es que el único, es que no hay otro. Acordé cuando enseñé el decreto ese, que decía, yo soy el creador del centro del universo, ¿cómo era? Yo soy la sustancia que está siendo manipulada y ahora yo la traigo a la manifestación. Es decir, que siempre es lo mismo, tú vas a hacer algo y es Dios todo el tiempo. No, Dios es la inteligencia del centro del universo. ¿Vale? ¿Qué hay en el centro del universo? La tontería de la vida, el parábamos y todo eso. ¿Vale? Y yo soy, tú eres, yo soy es la inteligencia de ahí, del centro del universo. Después, tú eres la energía que va a ser, la sustancia que va a ser manipulada para traer lo que sea la manifestación. Y tú eres quien lo trae a la manifestación. Entonces, al final, ¿quién es? El yo soy es todo. Dios es todo. Dios es la única presencia y el único poder. Bueno, el otro lo dice Saint Germain y esto lo dice M. Fox. Piensa activamente dándole vueltas a tu mente a este tema y observándolo desde distintos ángulos. ¿Cómo funciona el poder de Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Puede hacerlo todo? ¿Y si le falta una pierna le puede poner una pierna nueva? ¿Sí? De hecho, ya se están poniendo. Acordaros que vivimos en el mundo físico. El otro día me preguntó uno por internet si el yo soy, el alma, podía pagar una factura si no era por por el yo personal, ¿no? Por la parte física. ¿Puede o no puede? Estamos en el mundo físico y lo va a hacer por el mundo físico porque es como estamos entrenándonos, ¿no? Pero poder, puede hacerlo de mil formas, puede hacerlo como le dé la gana. ¿Por qué? Porque él tiene todo el poder. Bueno, solo tiene un poder, el único que hay, que es todo. Puede hacerlo como quiera. Lo que pasa es que también tiene inteligencia y dice, vamos a ver, si tiene que aprender y te quiere hacerlo de la forma donde se está aprendiendo. ¿Dónde estamos aprendiendo ahora? El plano físico. Pues el plano físico es hacerlo de la forma física. Pero puede hacerlo como quiera y cuando quiera. Dice, no te esfuerces necesariamente en busca de la comprensión. Medita necesariamente sobre esta gran verdad. Sencillamente, otra vez lo mismo, sin complicarte. El que se complica es el yo personal. Sencillo es fácil. Fácil sin esfuerzo. Bueno, con el mínimo esfuerzo. Una persona sencilla no existe. El yo personal no es sencillo nunca. Es como hacer una persona sencilla. Yo estoy equivocando el concepto. ¿Vale? Una persona sencilla llamamos nosotros aquí una persona humilde que lleva poco avalorio, que vive con los justos y tal. ¿Vale? No es una cosa que nosotros hablamos. Eso no tiene que ver con el sencillo de esta expresión. ¿Está grabando, Iberio? Como te he visto mirando, digo, a ver si es que está eso ahí. Ah, pues además es que se ha parado. ¿Sí? Sí, ahí está. Vale, que te pego. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que eso, sencillo es fácil. Con poco esfuerzo, como decía Soledad, ¿no? Con el mínimo esfuerzo. Y sencillo esfuerzo, esencialmente, si busca, medita sencillamente sobre esa gran verdad y sobre alguna de las innumerables consecuencias que deben causar el hecho de que es cierta. Yo no he dicho, cuando vosotros veníais con los decretos estos tan largos de San Germán, que nadie comprendíamos ni nada de lo largo que era, yo decía, no, usa uno sencillo, fácil, que sepa lo que está haciendo. El otro ni siquiera sabe lo que está diciendo. No funciona, no sirve. Las cosas tienen que ser sencillas. Llega un momento en que el otro te parezca sencillo, entonces lo hace. ¿Qué? Dice, por tu propio bien disfruta al repasar la verdad, que es la naturaleza de Dios y comprende que llegará cuando no la esperes. Cuanto más te esfuerces, menos te funciona. tú quieres meditar sobre lo que sea, cuanto más esfuerzo le pongas, al revés, ¿qué tienes que hacer? Pum, relajarte, quitar todas las tensiones, ir hacia eso suavemente. Cuanto más te esfuerces, más oposición encuentras. Porque el esfuerzo va en contra de eso. para tú ponerte a meditar el yo personal que tiene que estar entrenado. Ahí interviene. Y si llegas a meditar ya estás en Dios. Pero para llegar ahí tienes que meterte ahí. ¿Y el yo personal qué busca? El esfuerzo. Para todo está el yo personal. ¿Vale? El yo personal lo podemos quitar de encima porque es lo que usa el ser interno para cocinar también. ¿Vale? Pero puedes cocinar de dos formas. Tú imagínate que tú estás cocinando así. Tú estás viendo los pimientos. ¡Ay, qué pimientos más bonitos! Gracias a pimiento por tu servicio a la vida. No sé qué. Tú estás cocinando así. ¡Ay, Dios! metido. Dando gracia, amando el pimiento, la calabaza, lo que estés cocinando las patatas. O tú estás cabreado porque tienes que cocinar la mierda pimiento este. Ahora se me ha atascado el cuchillo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de está usando el yo personal porque las manos, el cuerpo, es el yo personal. ¿Vale? Pero ¿quién lo está usando? ¿Dios o tú? O el yo personal. ¿Quién está usando ese cuerpo? Ahí es la diferencia. ¿Vale? Y vamos, y puedes hacerlo incluso a ratos. Yo personal, yo personal, yo personal, yo personal, Vamos, sabéis lo que hablo perfectamente, ¿no? Se te va la cabeza y ya estás con el yo personal. ¡Pum! Y otra vez te vuelves a crear el pimiento. Me corté, hostia, yo estaba pensando, me estaba cagando en la... Ya está. Murquito, poné. Bueno, dice, con el paso del tiempo esta comprensión será más clara y más frecuente y descubrirás que las condiciones exteriores mejoran continuamente. Claro, cuanto más tiempo estés tú con Dios, cuanto más tiempo estés con altas vibraciones, todo tu mundo se llena de esa vibración, todo tu objeto, todo lo que tú tocas, tu mundo mejora en todos lados y aunque estés con las mismas personas, esas personas mejoran con respecto a ti. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se os dará por añadiduría. Claro, lo está que te contiendo, además se arregla todo mágicamente, que no mágicamente, sino por ley de vibración, ¿vale? Porque funciona así. ¡Uf! Santo del Señor, ya esto es el próximo día. Esto ya es más gordo. Bueno, igual de gordo.